Qué gusto saludarlos. Yo acá desde Canadá hasta Ciudad de México, Alejandra Cortés y todas tus invitadas. Gracias Raquel por prestarnos tu casa. Va a ser la primera de muchas, ya verán. Seguramente van a tener tiempo ya con este aprendizaje para apartar sala porque ahí ya todo se resuelve. Ahí van a tener audio, van a tener el proyector de la empresa, todo va a estar ahí y ya no más ustedes se hacen presentes con sus invitados. Entonces pensamos. Mi nombre es Pamela Ibarra y soy Top 15 México. Como Top 15 México me siento muy orgullosa de nuestra empresa Oriflame. Más que nunca está Oriflame invirtiendo en cada uno de los socios para que crezcan con este maravilloso plan de negocio. Estoy ahorita viviendo con mi familia en la provincia de Alberta, en la ciudad de Cangri, en Canadá. Y esto también ha sido por nuestro trabajo constante y disciplinado haciendo Oriflame. Como tú cuando arranqué, bien estaba buscando libertad financiera. Yo había trabajado en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, en el Senado de la República. Había estado ahí ejerciendo como licenciada en psicología. Y ahí también empezó mi familia porque justo cuando estaba en el Senado de la República, me caso con Carlos Olea. Los dos somos originarios de Hermosillo, Sonora. Y pues nos gustaba mucho esto que habíamos vivido de niños en la provincia, en Hermosillo, Sonora, de estar uno de los dos presentes en casa, de acompañar a nuestros bebés. En el caso nuestro, pues que yo estuviera. Y nos gustaba mucho la vida de la provincia y que pudieran salir los niños a la calle a jugar. Y entonces empezamos a buscar una casa afuera de la Ciudad de México. Y es así como terminamos viviendo en Lerma. Es un municipio que está entre la Ciudad de México y Toluca, por donde está la Marquesa. Cuando empecé sobre FLAME, yo ya estaba con los tres hijos que nacían en la Ciudad de México. No había estado ejerciendo como psicóloga. Llevaba ya seis años sin ejercer. El último trabajo había sido en el Senado de la República. Y realmente me sentía empolvada como profesionista. Así que empecé a interesarme por el psicoanálisis y a querer especializarme. Entré ahora en FLAME sin conocimiento de las ventas, sin conocimiento del network marketing. Más motivada por pagar mi maestría que otra cosa. Así que si tú te identificas con esto, arranca con tu invitadera. Así le llamé yo invitadera porque yo entendí que hay que estar constantemente usando el producto y recomendándolo con mucha pasión. Con mucha pasión. Y a la hora de recomendarlo, pues salen los invitados. Las personas te van a decir, oye, pero entonces, ¿qué precio te dan a ti? Yo quiero tu precio, tu descuento. Y entonces ahí les digo, con mucho gusto, te invito y te registro. Ahí empezó a crecer la red y, por supuesto, empecé por donde vivía. Esa foto que ves abajo es el fraccionamiento con 60 casas, donde Carlos y yo sacamos un crédito y empezamos a vivir ahí, en el municipio de Lerma. Invité a las 60 casas, toqué la puerta de cada una de ellas. Metí al carrusel donde iban al kinder José Javier y Pamela Mariana. Natalia, que es la chiquita, todavía no iba al kinder. Y ya llevaba 100 invitados, 100. De esos 100, asistieron 20 a la primera reunión de oportunidad, así como estar ahorita reunida. Bueno, pues yo había estado confirmando a 100 personas, de las cuales asistieron 20. Y de las 20, 5 le entraron con todo. 5 dijeron, vámonos a los viajes, Pamela, esto está buenísimo. Yo también le pregunté a Julie y me decían sobre su estado de cuenta. Una amiga dijo, oye, Julie, no, pero a mí sí enséñame tu estado de cuenta. Y Julie le dijo, mira, no es cierre, pero así estoy ahorita con mis ingresos con Oriflame. Y eso hizo que ella todavía nos convenciera más a nosotros. Oriflame nos ha permitido conocer el mundo. De ese primer viaje que te platico en el 2010, empecé en el 2009, en el 2010 ya viajé a la Riviera Nayarit con las 5 amigas que te digo que empezaron en serio. Ya hemos visitado más de 30 países. Por supuesto, muchos destinos en nuestra misma República Mexicana, preciosos. Apenas en febrero, el 11 de febrero, estuvimos en Cartagena, Colombia. Y estuvimos en el evento del Poliforum. ¿Sabes que fuimos la red que más ganadores a Cartagena llevó? Así que está, señora, súper comunidad. Nuestra comunidad a tu manera. Incluso nos premiaron porque no solo fuimos los que más llevamos ganadores a Cartagena, sino además los que más reclutamos en el periodo de calificación de ese viaje. Y te quiero decir algo. A ti que vas ahorita ingresándote y que es la primera vez que escuchas y que estás ahí con Ale, con Raquel, en la casa de Raquel, pues, ¿qué crees? Viene un viaje, Puntamita. Puntamita nos dice en las bases, al finalizar este catálogo 7, estate muy pendiente. Porque empezamos así, con viajes nacionales, y luego hemos estado viajando con la familia a destinos internacionales. Imagínate que la foto que está aquí, estamos en los Emiratos Árabes. Ahí estamos en Catar. Catar, Abu Dhabi, Dubái. Ya digo que esta última foto donde estoy con la chava del vestido rojo es en Cartagena. Donde traigo la gabardina, estoy en Japón. ¿Cómo ves? En Japón, invitada por Oriflame a dar una conferencia de Sarpia. Así que nosotros también empezamos con sueños. El primero era pagar mi maestría en psicoanálisis. Ya estoy ejerciendo como psicoanalista. Ya cobro como psicoanalista. Y la verdad, me siento muy orgullosa de que no estoy desesperada por ganar dinero como psicoanalista. Sino es por el deseo de ejercer mi profesión. Porque ya hemos estado construyendo este negocio bajo el brazo que nos da para vivir. Justo en la pandemia, en el 2020, que nos veíamos guardando distancia, que estábamos en la casa. O sea, pues, Carlos me dijo, oye, Pamela, te oí lo que le dijiste a Vicky Manjarrés por teléfono. Que qué ganas de también estar así como ellos con la familia del extranjero. Te oí. Pues nosotros hemos siempre querido irnos a vivir a Canadá, me dice. Así que no se diga más. Así que todo el 2020, parte del 2021, Carlos hizo lo necesario para que estuviéramos ya acá. Llegamos el 2021, el 30 de junio llegó Carlos primero, y el 30 de julio yo con los hijos. Del 2021, ya tenemos tres años aquí. ¡Atrévete! Con todo y que la panza se te hace un nudo. Y yo dices, ¿será? Sí, sí es. Créelo. Atrévete a soñar en grande. ¿En dónde te ves tú? ¿Con quiénes? A lo mejor es apoyando a hijos a que paguen sus ingeniería, licenciatura, maestría. A lo mejor es comprándote una casa. Atrévete a soñar en grande. Este es el comienzo de algo nuevo. Esto es el comienzo de algo que vas a poder heredar a tu manera. Así como tú te gusta, como a ti te gusta. Esta oportunidad es para todos. Vas a hacer un cambio en tu vida. A lo mejor empiezas consumiendo alto cuidado en la piel. A lo mejor ya te hicieron un facial. Ahorita me decía que a alguien ya le hicieron un facial. A lo mejor empiezas con nutrición o a lo mejor con fragancias o color. Pero esta es la oportunidad para que usando, recomiendes con mucho, pero mucho entusiasmo. Nosotros creemos que cada persona puede tener en su vida lo que sueñen. Y tú vas a estar con nosotros en nuestra comunidad a tu manera, levantando tu cheque. Aquí estamos en Jamaica. El chiste es ganar en equipo. Es cuando sabe rico. Alcanzan su lugar feliz. Me gustaría que por lo menos una persona de ustedes me digan dónde se ve, cuál sería su lugar feliz. Por lo menos una. ¿Quién quiere agarrar el micrófono y decir, mi lugar feliz o donde yo me veo, donde yo me visualizo, es? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Acuérdense, abrí el micrófono, eh, porque no oigo nada. ¿Sí me escuchas? Ya. Ah, mira, yo, este, sí, me gusta mucho viajar, pero yo empezaría por la Ribera Maya. ¿Cómo me gustaría? Tú te visualizas en la Ribera Maya. ¿Con quién? Todo es con mi, bueno, conmigo y este, y pues con mi hijo. Primero quiero conocer mi país, saber cómo es mi país, todo lo que tiene mi país, y luego en el extranjero. Pero quiero conocer mi país, primero. Excelente, ¿cómo te llamas? ¿Mande? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Berta Martínez. Berta, ya te estás visualizando, ya, ¿andas descalzo o con sandalias en la arena, en la playa, en la Riviera Maya? Sí, de Cancún. ¿O con sandalias? ¿Cómo te estás visualizando? Yo, este, quiero sentir la arena, este, descalza. Ay, traes una, descalza, imagínate. ¿Traes un vestido largo de manta blanco o cómo andas vestida? No, traigo un shortcito. ¿Traes un shortcito? ¿De qué color? De color, color, este, me gusta mucho el naranja. Traes un shortcito naranja. ¿Y de qué color es la blusita? ¿Es playera? ¿Es blusita? Es una camiseta. Ya te estás viendo, ya te estás viendo, ahí estás. ¿Y sientes la brisa que corre ahí? Sí, sientes peinando el cabello. Siento la brisa, el olor del mar, el aire que me pega en la cal, en la piel. Veo el mar así, inmenso, inmenso. veo como se ven las olas y como se ve infinito el mar ese azul turquesa y caribe ya te estoy viendo estoy ahí ya te estoy viendo y yo sé que tú ya te estás viendo de eso se trata, muchas felicidades de que descanses tu lugar feliz pues así recuérdanos tu nombre Berta Martínez así como Berta se visualizó ahora visualízate tú Oriflame es la mejor opción para lograr tu lugar feliz Oriflame es una compañía sueca venimos del país más confiable del mundo dentro de los países escandinavos Finlandia, Suiza, Noruega Nueva Zelanda, Australia, Canadá fíjate aquí donde estoy también está dentro de los más confiables Japón, Dinamarca, Holanda Suecia se los lleva de calle a todos esta empresa Oriflame es una empresa sueca recuerda porque venimos del país más confiable del mundo Oriflame realiza pruebas técnicas para comprobar los beneficios de sus productos y las pruebas las realiza en humanos no hace pruebas en animales Oriflame lanzar un producto en el mercado y comercializarlo tiene prohibido usar más de mil seiscientas sustancias mientras que la industria de cosmético estadounidense regida por la UREN Drug Administration FDA tiene prohibido el uso de trece sustancias no te puedes comparar con productos de la marca Rosita no te puedes comparar con productos que empiezan con A y termina con GON porque son estadounidenses cada que te digan es como si te digan el nombre de una marca estadounidense no nada que ver nosotros estamos regidos por rigurosos estándares de calidad europea ahora Oriflame desde mil novecientos sesenta y siete ha venido trabajando en convertirse en una empresa cien por ciento sustentable ya lo logró Oriflame en sus procesos es cien por ciento sustentable no deja huella de carbono ellos están plantando siete millones de árboles cada año además todo lo que se va por el caño por el drenaje no pone en riesgo la salud de los mantos acuíferos por ejemplo las exfoliantes no son micropartículas de plástico como la mayoría de las empresas comercializan exfoliantes y son micropartículas de plástico no 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 aquí es cáscara pulverizada de almendra de nuez semilla de la fresa entonces tú te vas a dar cuenta que todo es ingredientes naturales activos respetando el ecosistema ahora en oriflame tenemos la línea love nation y en la línea love nation todos los plásticos tienen reciclado en envases todos los plásticos son reciclados en envases y además tú vas a encontrar que todo el papel y toda la todo el cartón que se utiliza en oriflame son de bosques administrados responsablemente usamos energía renovada en todos nuestros procesos de fabricación por eso oriflame ya logró ser 100% sustentable en sus procesos ahora de nuestros productos yo veo ahí que tienen una mesa de productos es lo mejor que pueden hacer probarlos tomarlos usar sus fragancias usar sus cosméticos usar el color oriflame tiene un portafolio sustentable mueve y bien está completo desde adentro hacia afuera no es solo como nos sentimos y como nos vemos sino es como actuamos desde la gratitud desde el agradecimiento desde la alegría de compartir tenemos tratamientos hermocosméticos no beige tenemos cuidado diario sustentable love nation fragancias y más tenemos bienestar físico y emocional con vueloso fin te vas a encontrar así la calidad que las paces en líneas de champú tan completas como es duology que cuida la piel del cuero cabellido así es la piel la piel y vas a encontrar champús para cabellos con tinte o con muchos químicos muy dañados vas a encontrar champús anti caspa vas a encontrar champús para la caída del cabello y todos los tratamientos acondicionador tónicos así que éxito en tu vida y en tu negocio porque tienes el mejor portafolio nosotros tenemos nuestras patentes más de 30 patentes y nadie nos maquila nosotros hacemos nuestros productos en nuestros cinco centros de distribución autorizados en dublín en shangai en estocolmo en singapur en cada centro de investigación se cumplen con los rigurosos estándares de calidad que te platicaba y tenemos más de 100 científicos trabajando acuérdate que a Auriflame nadie le maquila nosotros hacemos nuestros productos en cada fábrica vas a encontrar ese riguroso cuidado y estándar por eso tenemos certificaciones globales no contienen ingredientes genéticamente modificados extractos naturales activos investigación ecoética estrictos estándares europeos exfoliantes naturales ya te lo decía y además rigurosas pruebas de seguridad somos miembros de la asociación mundial de venta directa los aerosoles Auriflame no daña la capa de ozono y todo en Auriflame está 100% garantizado supongamos que un barniz que te pediste y dices ay no me lo imaginaba de este color antes de que se cumpla los 15 días tú puedes hacer una solicitud de servicio y pedir el cambio todo está 100% garantizado hablando de sustentabilidad por eso te decía que venimos de la empresa Auriflame y venimos del país Suecia el país más sustentable del mundo cuando tú ves a personas que quieren consumir en empresas socialmente responsables que no dañan la capa de ozono que no están aportando más contaminación para el calentamiento global empresas que no usan a niños ni a mujeres para explotarlos y pues realmente es muy triste pero hay muchas empresas que sí usan niños tanto para empacar como para subirse las palmeras y bajar la manteca de carité Auriflame Auriflame tiene mucho cuidado de que todo lo que está extrayendo regresarlo no pone en riesgo las selvas húmedas donde viven los orangutanes hay unas plantaciones en Kerala que es una comunidad en India de donde extrae la manteca de carité y todo lo que se extrae de las plantaciones se regresa entonces tú vas a ver que Suecia es el número uno en sustentabilidad y Auriflame es una empresa sueca que ya logró el 100% de sustentabilidad en sus procesos y ahora vamos a ver el inicio perfecto tú que estás arrancando por donde empiezo hay tanto te voy a platicar cuál es el inicio perfecto pon mucha atención tus primeros 90 días en Auriflame espero que se esté escuchando muy claro Ale si se escucha ¿verdad? sí hermosa sí sí estamos escuchando muy bien gracias qué bueno bueno pues ¿cuál creen que es el primer paso? el primer paso es usarlo usarlo nosotros en nuestra comunidad a tu manera estamos teniendo retos cada 21 días fíjense está la licenciada química Sveidy López Huesca está la licenciada en economía Perla Martínez está la licenciada en nutrición Cintia González estoy yo como licenciada en psicología Pamela Ibarra está experta en imagen y diseño de imagen Anai Huitrón ¿qué te quiero decir con esto? que tú vas a saber qué usar estás muy acompañada estamos estrenando página Facebook a tu manera y grupo privado de Facebook a tu manera porque nosotros sabemos que cada quien elige cómo quiere hacer origen hay personas que quieren solo ahorrar solo usarlo puedes estar solo para usarlo hay personas que dicen no 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 espérate es que ya me están viendo el cabello ya me están viendo que ya llegué a mi peso les está gustando cómo uso mi color los maquillajes las bases y ya lo estoy recomendando pues cuando tú recomiendas vendes y ganas un mínimo de 30% te digo un mínimo porque ganas el 40% si vendes rutinas completas de cuidado de la piel o más cuando hay ofertas por ejemplo salió hoy un pedido sugerido espero que lo hayan visto y también hasta el 18 hasta el 18 de mayo hay una oferta de proteína buenísima con la compra de un smart shake te regalan otra compras una de chocolate y te regalan la de vainilla con todo esto va a haber personas que te van a decir ay no amiga yo ya quiero vender como tú y ganar dinero yo ya quiero estar construyendo mi negocio yo ya quiero que mis cosas me salgan a precio mayoreo y vas a estar invitando y vas a comenzar tu negocio con ganancias ilimitadas y residuales así que el paso uno es usa el producto enamórate de él vas a recomendar un producto yo agarré tres aquí las taxantina el omega 3 y los probióticos hace un mes más o menos me corté feo con un cuchillo aquí en la mano y llevé en las redes sociales en Instagram y en Facebook el reto de tomarme tres taxantinas diarias dos omega 3 además del que trae el wellness pack y dos probióticos para que se regeneran mis células y tejidos más intensivamente ya no se ve donde me corté así que empieza por tres cuatro productos habla del problema que quieres resolver a lo mejor tú resequedad el cabello a lo mejor que tienes el cabello muy seco pero además las puntas abiertas elige algo y ¿cómo te sientes con eso? no me siento segura no me gusta cómo me queda no me peino la verdad no quiero salir en las fotos no termino de convencerme si me lo voy a seguir pintando o no pero si me salen las canas no no me voy a sentir feliz y luego habla del producto que elegiste para cambiar esa imagen y dices empecé a usar duology y empecé a usar el de cabello dañado y empecé a tomarme mis omegas y mi astaxantina y empecé a ver cambios en mi cuero cabelludo cambios en el cabello me volvió a salir el cabello se volvió a fortalecer ya no lo traigo grifo crezco así con esos resultados ya es evidente las personas te van a decir encargo quiero dos quiero tres y cuestión de tiempo vas a estarlo registrando porque así como tú ellos también quieren ahorrar ganar inmediatamente e invitar este es el kit de inicio con grandes sorpresas para que comiences como nunca tu propio negocio en esta cajita feliz vienen muestras de fragancia viene una rutina completa en muestra de Novage Plus además trae la pasta de dientes libre de triclosan que es un cancerígeno y en tamaño real trae una crema universal trae una máscara para pestañas esto es lo que necesitas para arrancar este es el kit ahora va a estar usándolo va a estar recomendando con muchísimo entusiasmo porque si funciona para ti lo quieres compartir no te lo puedes quedar crea tu historia por ejemplo en Instagram en Facebook en Whatsapp en TikTok en las redes donde tú te mueves comparte tú antes y después supongamos que tiene que ver con un tratamiento anti manchas puede ser que leave it out de Optimus o supongamos que empezaste el reto de más allá de la báscula reconcíliate con tu figura y ya se bajó el diente abultado que te daba muchos problemas insomnio cansancio tener esa grasita acumulada y dices que cambios y todo fue por en lugar de desayunarme y en lugar de cenar tomarme una Smart Shake en la mañana y en la noche una sopa de hongos así las personas te van a decir enséñame yo también quiero lo mismo ya tengo la graduación de mi hija encima quiero que me cierre la falda quiero que me cierre el vestido vas a recomendarlo con tanto entusiasmo que vas a estar compartiendo el catálogo físico y digital conquistas y descubres a un nuevo consumidor haciendo faciales no saben de la vista no es el amor pero Oriflén penetra por los poros así que decide esa gente hacerse socio también quieren ganar dinero también quieren recomendar esto se vuelve duplicable y entonces te dicen oye yo también así como tú me hiciste un facial a mí a mí me gustaría que me acompañara para estar viendo cómo lo haces porque yo quiero ganar dinero así yo estoy viendo cómo me cambió a mí mi piel qué bárbaro las líneas de expresión las manchas cómo se humectó se hidrató se nutrió por cada rutina completa Novege Plus le ahorras y es para ti el 40 y si te la encargaran le ganas el 40 por cada producto suelto el 30 claro ahora estamos en una nueva era la era de hacerlo híbrido hay dos formas de recomendar con el catálogo físico pero también con el catálogo digital y haciendo tus ventas en la tienda digital tú puedes extraer de tu página la liga del producto que quieres vender de manera digital y puedes decir pícale porque ahí te vas a cargar dos omegas tres omegas y tú eliges a dónde quieres que te llegue Oriflame cobra Oriflame envía el producto y tú tienes la ganancia qué tal ¿qué pasó tres? fíjense aquí estoy hace 15 años ganando el primer cheque con Oriflame mil dólares esta es Pamela en el 2011 ganando dinero y aumentando los ingresos porque estamos en la invitadera así es me enfoqué en la invitadera todo lo que usamos en la casa recomendarlo elabora una lista de contactos de tus amigos ahorita que están en casa de Raquel con Ale póngase acerca aquí en una lista de esos mismos contactos que tienen en el celular o de los que tienen en el Facebook y con esta lista van a organizar la siguiente reunión a lo mejor ya que se enteró Ale que hay que apartar con tiempo la sala dice ahora sí terminando esta reunión ya me pongo en contacto con estafa administrativo ya aparto la sala y ya las personas les van dando hora y día de la próxima reunión comparte tu experiencia y muestra los beneficios de los productos que tú ya estás usando sean ustedes testimonio presencial porque de la vista nace el amor hay personas que se enamoran de la actitud de las grandes ganas del ambiente que se vive con ustedes y se unen al equipo y eso eso es lo que va a ser tu comunidad ahora ya eres un líder entonces el inicio perfecto es usa comparte invita cuando usas tú elige de uno a tres productos cuatro a lo máximo enfócate en ellos describe muy bien la situación con la que inicias mejor si tienes fotos de arranque las fotos de antes son muy poderosas cuando luego puedes presentar el después crea tu historia la compartes enredes las compartes físicamente desarrollas una nueva forma de consumir una nueva forma de ganar y las personas van a querer ingresarse contigo invita ¿qué ganas cuando invitas? conoces el marketing o marketing de afiliados vas a seguir ganando toda la vida hay empresas como Temu como Chain como Amazon como Sephora que te dicen si vienen recomendados de tu parte te vamos a dar un código vas a obtener el 10 o el 20% en compras pero solamente 30 días o vas a obtener hasta el 20% pero solamente 15 días todo está con muchos candados y con condicionado aquí en Oriflame tienes para toda la vida porque es tu red es heredable todos los que fuiste asociando es tu negocio tú puedes con ese negocio en vida heredarlo pasárselo a tu hija a tu hijo a tu nieto es tu red tras un incentivo monetario creciente ingresos residuales hasta dormida ganas dinero porque la gente que vas ingresando puede ser que a las 2 de la mañana decide hacer su pedido y tú estás dormida o a lo mejor a las 6 de la mañana antes de irse a trabajar alguien ya está comprando la aplicación y tú te estás bañando dices wow me metí la aplicación y ya hay 100 puntos más les ha pasado a lo mejor a Alex y dice ay de quién será ese pedido qué padre eso te va a pasar a ti confía si invitas construyes tu negocio hasta te puedes enfermar felizmente así no felizmente porque tú puedes estar en cama reposando como te dijo el doctor y tu negocio sigue y sigue y sigue y sigue acuérdate que estás dentro de una comunidad de mucho apoyo la comunidad a tu manera y esta escalera del éxito la vas a ir escalando juntos te vamos a ir acompañando yo te recomiendo que pongas la mirada el foco en el título diamante porque es así como nosotros aquí en canada podemos vivir yo no tengo que irme corriendo ahorita emplearme un denis o un daddy queen yo no tengo que estar aquí viendo como ay a lo mejor limpio casas porque cómo le hago no yo me vine nos vivimos con el negocio oriflén bajo el brazo yo puedo estar aquí preguntándole por whatsapp a Alex a las 11 o a las 11.30 mientras me tomo un vaso de agua y tomo el sol vean en mi instagram mis actividades una vida vuelosa yo te hablo no de lo que leo sino de lo que vivo somos una prueba viviente de que esto es realidad vívelo con tu familia así como ahorita se estaba visualizando en el caribe visualízate tú y ahora solamente ponle constancia todos los días todos los días yo estoy disponible Ale, Raquel todas las que están aquí yo estoy disponible si ustedes me dicen oigan ¿cómo ven si de una vez en caliente antes de que se vayan ponemos la siguiente reunión déjenme hablar ahora sí que el centro de servicio ¿cuándo tienen disponible? no, pues que tienen disponible el viernes a las 10 hay que decirle a Pamela Pamela el viernes a las 10 sí, sí puedo sí puedo y ya apartaron la sala y ya el viernes a las 10 pero es en caliente así vas a ir haciendo crecer tu negocio mira, ahí está mi foto pero así rápidamente la cambiamos y ponemos la tuya ya cada persona estarle hablando de que hay 3 formas de ganar y cada quien decide a su manera y habrá personas que entren también a ganarse premios y estar en el equipo de voluntarios por invitados y habrá personas que quieran hasta una laptop por tener 10 invitados y que repitan esos 10 invitados cada quien va a decidir tú puedes llegar a ganar hasta el 21% de la venta total de tu equipo cada 21 días unos 18 mil pesos ¿qué harías con 18 mil pesos? ¿qué harías con 18 mil pesos cada 21 días? así imagínate que abre la cantera la bolsa y que ¿qué? ¿qué? seguro me han de decir Pamela tú no te preocupes yo los ocupo yo los ocupo bueno apoya a los que quieren ganar más muévete junto con ellos haz de equipo y sean muy creativos a lo mejor hacen faciales a lo mejor hacen degustación de malteadas a lo mejor llevan una fragancia y andan en lugares perfumando a personas haciendo encuestas y tú dónde compras tus fragancias no sé tú decide pero ve por tu incentivo monetario que tú vas a decidir en este catálogo cierro al 3 en este catálogo cierro al 6 con Alejandro seguro y con Norma van a ver más detalles de esto cada producto tiene su valor en puntos y entre más cuesta el producto más puntos te da por eso wellness y noves plus son los que más puntos dan y entonces tú puedes decir ok yo quiero llegar en este catálogo 7 al 9% por primera vez porque sé que están los más bonos y los bonos elite y ya se acaban este 24 de mayo entonces me quiero ganar 1.500 por reclutar a 3 pero 2.000 por llegar al 9 por primera vez entonces serían 3.500 pesos más tu incentivo monetario de 1.000 que es lo que gana un 9 3.000 pues ya van 4.000 pesos más la ganancia que te da el cliente imagínate que pediste 1.500 pesos precio catálogo a Oriflem le pagas 1.050 te quedas con 450 libres de polvo y paja ahí ya llevas 4.000 450 pesos porque llegaste el 9 por primera vez porque reclutaste 3 personas y porque lo que tú te encargaste es venta por donde quieras las ganas todas aquí son puras ganancias van a invitarnos a otras personas a unirse y si ya de plano la gente te dice ahorita no pero te encargo hoy ve por 20 clientes pero primero ofrece el negocio yo te invito a esta oportunidad de negocio si las personas no ven ahorita porque hay personas que no ven el panorama está bien ya lo verán con tu evidencia están esperando tu éxito pero mientras tanto te dicen pero ese champú si me interesó el anticaída pero si me interesó eso que dijiste de alto cuidado de la piel para las manchas te encargo una crema ah perfecto perfecto que todos son puntos y muchas historias de títulos diamantes empiezan como clientes felices me lo vendió una señora y me gustó tanto así empezó mi historia ok tenemos aplicaciones las descargas gratis en cuanto ya te den tu número de socio en este momento descarga la nueva Oriflame app descarga la nueva sharing app y ahí vas a ver cómo desde tu Oriflame app puedes compartir y vender ya en tu tienda digital puedes descargar la business app y ahí vas a ver meta cada 21 días cuántas personas pasando pedido te ponen metas de activos y metas de reclutados cuando tú vas ganando esas metas vas a darte cuenta que estás creciendo vas a decir no manches no me lo tienen resuelto eso se trata de que te la pases requete bien en ese lugar donde tú te visualizas con los tuyos nosotros nos visualizamos aquí en Canadá y acá estamos pásatela bien gánate todos los premios todo lo que Oriflame ofrece eso ya elige que quiero las brochas no mejor quiero el bolso crossbody no mejor quiero el set del love nature del chocolate no mejor quiero el difusor gánate todo todo gánatelo y ser parte de la comunidad a tu manera cuando te pregunten pero en qué comunidad están en qué red están a tu manera tenemos una página a tu manera un grupo de facebook privado a tu manera y vas a ser parte de este mundo y vamos a conocernos a lo mejor en puntamita físicamente y nos vamos a ver en puntamita acuérdate que dicen las bases al cierre de este catálogo verte y sentirte bien ganar dinero y viajes y pasarla bien el Oriflame no está solo apoyamos en tu emprendimiento empezando por Ale por Norma Pamela todos en la comunidad estamos contigo bienvenida bienvenida a Oriflame voy a dejar de grabar para pasarles esto a